¿Qué es el Plan de Desarrollo? ¿Qué es el Plan de Desarrollo? Secretario, ¿es procedimiento para que la comunidad entere durante este mes de sesiones para la renovación de la ley? Secretario, ¿qué es el Plan de Desarrollo? Secretario Municipal, ¿qué es el Plan de Desarrollo? Secretario, 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 ¿qué es el Plan de Desarrollo? A través de él podemos darle partida, inicio de partida a las licitaciones públicas y demás procesos que hacen parte de la etapa precontractual y la etapa contractual para poder llegar con estas obras de ejecución y con esta inversión social que lo que deseamos es poder generar ese empleo que está tan escaso en nuestro territorio. Secretario, ¿qué es el Plan de Desarrollo? 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 Secretario, ¿qué es el Plan de Desarrollo?